Amado Dios, Tú eres nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra guía y nuestra fortaleza, Señor. Solo Tú nos das la paz que en nuestros corazones necesitamos, Señor. Y sé que contigo este día, esta semana, este mes, este año será de bendiciones y de bienestar en Tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, cuando nos sintamos confundidos, por favor, guíanos. Cuando nos sintamos débiles, por favor, fortalécenos. Nunca te apartes de nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos en Tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hoy y siempre nos das la confianza, Señor, de estar en Tu presencia. Nos das la paz y nos das Tu refugio secreto, Señor, en oración, estando junto a Ti. Y te amamos, Señor Jesús. Te necesitamos mucho más que ayer, porque cada día que pasa por nuestras vidas es otro día que necesitamos más de Ti, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, por nuestras familias. Y perdónanos, Dios mío, si en algún momento hemos ofendido o hemos pecado, Señor. Pedimos perdón. Gracias, Padre, porque siempre estás con nosotros. Protégenos y cuídanos, Señor, como siempre lo has hecho. Señor, en Tus manos colocamos nuestros más profundos deseos. Danos la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Bendice nuestra salud, nuestro trabajo y a nuestra familia y seres queridos, Señor. Te pedimos de todo corazón que bendigas todos nuestros proyectos, Señor. Que vayas siempre delante de nosotros. Ábrenos los caminos de la vida y danos la luz que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, en Tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias por Tu inagotable amor, Señor. Gracias por Tu inagotable protección. Y gracias por Tus bendiciones a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en Ti podemos entregar todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros proyectos, todos nuestros temores, toda nuestra vida, toda nuestra familia, todo nuestro trabajo, todo lo podemos entregar a Ti, Señor. Y lo entregamos en Tu nombre, en el nombre de Jesús. Llévanos contigo, Señor, en Tu mano. Llévanos siempre contigo, Señor, y te damos gracias, porque todas nuestras circunstancias están bajo Tu control, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque así lo creemos. Te entregamos, Señor, toda nuestra vida. Ofrécenos Tu bendición. Ofrécenos Tu victoria, Tu provisión y Tu paz, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre vayas con nosotros. Te pedimos, Señor, que siempre bendigas nuestro camino. Te pedimos, Señor, para así tomar las mejores decisiones, que sea Tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos por este nuevo día, Señor, que sea un día maravilloso, en el nombre de Jesús. Que esté todo lo que hagamos, Señor, en este día, en esta semana, en este año, en este mes. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a todas las familias, Señor, y seres queridos. Y gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor. Y te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias. Y que Tu Santo Espíritu, Señor, el Espíritu Santo de Dios, siempre repose en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que hoy y siempre Tu gloria esté sobre nuestra vida. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Eres nuestro primer pensamiento en la mañana. En el nombre de Jesús, Señor, por la maravillosa oportunidad de darme la vida, Señor. De darnos la vida. Por no soltar nuestras manos y mantenernos a Tu lado contra viento y marea, Señor. Señor, en Tu nombre, Señor, por despertarnos esta mañana y permitirnos seguir disfrutando de Tu presencia, Señor. De nuestra familia y de todo lo que nos da, Señor. Te pedimos, nos ofrezcas Tu bendición y nunca te apartes de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias por Tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Llénanos de Tu santo amor y de Tu santísima bendición, Señor, en Tu nombre. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por el hogar. Gracias por el trabajo, por los alimentos. Y gracias por la bendición de un nuevo día, Señor. Por este nuevo día, Señor, te damos gracia en el nombre de Jesús. Te damos a Ti, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra. Te pedimos que siempre vayas delante de nosotros, como siempre, entregándote toda nuestra voluntad para que Tu voluntad, Señor, sea sobre cada uno de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por Tus bendiciones y gracias por Tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.